La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 14 de octubre del 2019 Iniciamos El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 8 años de cárcel a Faustino Flores Montiel por el delito de robo agravado en perjuicio de dos víctimas Según una de las víctimas, el 23 de agosto pasado mientras se encontraba en una pupusería en Ciudad Delgado llegaron dos sujetos con arma de fuego a exigirle sus pertenencias personales Según la víctima, el ahora condenado fue quien lo despojó de 250 dólares en efectivo y de sus teléfonos celulares El Juzgado 15º de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para tres acusados por el delito de tráfico de droga en perjuicio de la salud pública Los acusados son José Ricardo Gaviria Cedillos, Brian Moisés Ortiz Luna y Franklin Giancarlo Pascasio García Los sujetos fueron detenidos el 22 de septiembre en la terminal de Occidente sobre el Boulevard Venezuela donde les decomisaron más de 6.000 gramos de marihuana valorados en 7.000 dólares El Juzgado 2º de Instrucción de Soyapango dictó no al lugar la petición de revocatoria que los abogados pidieron para el imputado Miguel Anderson Cruz Rivas, acusado por extorsión agravada La víctima denunció que el 16 de noviembre del 2018 se disponía a abrir su negocio en San Rafael Cedros, Cuscatlán cuando encontró una nota donde le exigían 500 dólares a cambio de resguardar su vida Agentes realizaron investigaciones y días posteriores realizaron una entrega controlada ubicada en el Centro Comercial Plaza Mundo de Soyapango, donde el sujeto fue detenido en flagrancia El Juzgado 7º de Paz de San Salvador otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Francisco Alexander Franco Segovia, acusado de hurto agravado tentado Antes de dar por iniciada la vista pública, la defensa planteó el incidente del cambio del delito de robo simple a hurto tentado argumentando que los hechos se adecuaban al referido ilícito La suspensión del procedimiento será, por un periodo de dos años, durante ese tiempo el imputado debe cumplir las siguientes reglas de conducta No acercarse a la víctima No cambiar de domicilio Presentarse una vez al mes a firmar Y prestar trabajos de utilidad pública El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador suspendió la audiencia preliminar contra 40 imputados acusados por organizaciones terroristas y dos casos de homicidio agravado La suspensión se debió a que la representación fiscal no se hizo presente a la diligencia por motivos personales De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura criminal operaba en la colonia El Paraíso de San Salvador y contaba con una modalidad amplia y organizada de señalamiento de actividades entre las cuales venta de drogas, extorsión y control de calles del barrio San Jacinto El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla sentenció a cuatro años y seis meses de cárcel a Mardo Abel Cortés Escobar por el delito de estafa Cortés propuso a su víctima invertir en una agencia de seguridad privada por lo que la víctima le dio 10 mil dólares, dinero que deberá devolver A cambio, el imputado le ofreció un testimonio de escritura pública de un inmueble cuyas características, al ser cotejadas en el Centro Nacional de Registros, resultaron ser falsas El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a 15 años de prisión a Kevin Mauricio Murillo Ayala acusado de extorsión agravada Murillo fue detenido el 2 de abril del 2018 instantes después de que recogiera 150 dólares que exigía a su víctima bajo amenazas de muerte La víctima era chantajeada a través de llamadas telefónicas a nombre de la pandilla 18 que operaba en el sector del mercado municipal de Cojutepeque ubicado en el barrio El Calvario El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a penas que oscilan entre 8 y 12 años de cárcel a Juan Emir Miranda, Selvin Giovanni Hernández y Jesús Alberto Cepeda A Miranda se le impuso una pena de 12 años por robo agravado y otras agresiones sexuales además de una responsabilidad civil de 980 dólares además a Hernández y Cepeda fueron sentenciados a 8 años y el pago de 580 dólares por responsabilidad civil De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción